Las monjas de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Williamsburg, Nueva York, han recuperado la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Se la robaron el jueves y el viernes publicaron el vídeo de sus cámaras de vigilancia para identificar a los ladrones. Y aunque los ladrones no han sido localizados, sí que han recuperado la estatua. Un hombre la encontró en un contenedor de basura en Brooklyn y la llevó al apartamento de su madre. Cuando vio las noticias sobre el robo se dio cuenta de que se trataba de esa misma estatua. Inmediatamente llamaron a la iglesia y la devolvieron a su sitio. Por desgracia la escultura ha sido dañada en varios puntos aunque una empresa ya se ha ofrecido a restaurarla gratis y a donar una estatua más grande para que no puedan robarla. Al menos hasta que restauren la original ocupará su lugar en el exterior de la iglesia. La idea es que la imagen robada tenga una capilla especial en la nueva iglesia que terminarán en 2019.